En algún momento quizás me animo a... Cuando quieras, ¿me avisás? Te veo más para la alambada. ¡Oh! Adallo, adallo. Mirá, mirá. ¡Para! No, se te ríe eso. ¡Para! Un adallo. ¿Qué es esto? No, porque le vamos a ver. ¡Para! 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 No, no, permiso. ¿Podemos? Vení. ¡No, no, no! Vení, vení, vení. ¡No! ¡No! ¡Qué va, Ivén! 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 ¡Iván, no seas cobarde! ¡Iván, volvéis! No puedo creerlo más. ¿Tenemos que ir ahí, al medio? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien, Iván! Suerte con eso. ¡Dios de madera! ¿Cómo es? ¡Dios de madera! ¡Un dos, tres! 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 ¡No, pero para! ¡Para! ¡Para! ¡Un dos, tres! ¡Un dos, tres! ¡A partir de este momento vas a hacer un meme! ¡Esa casi! Posiblemente. ¡Esa, pero es que no te ha gustado. Es con los pieses. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Vamos con la música, mirá Escuchá, abajo Es difícil igual Gracias, Sala, sos una diosa Olvidate Ahí está